Yo hoy traigo controversia. Ok, me gusta. Vamos, vamos. Me encanta. Así arrancamos. Yo creo que si no es el principal, es uno de los principales mitos, el hecho de que los autistas no tenemos sentimientos. En parte yo entiendo, porque voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que es autista también, incluso mi mismo tipo de autismo. Ayer estábamos conversando y yo le contaba que estaba sumamente triste porque perdía a mi papá hace cuatro años. Y él me dijo como si nada, pero ¿por qué te pones mal si él ya se fue? Las personas cuando se van, es lógico, si no existen, no lo extrañas. Y yo ahí me quedé perpleja y después me puse a pensar que hace unos días, hace unas semanas, una señora, estábamos en una carnicería y una señora dijo, ay pobre, había un accidente de tráfico justo en la tele y uno de los conductores resultó, primero estaba grave y después falleció. Y yo no entendía por qué la señora se sentía mal. Digo, si no conoce a la persona, ¿por qué se siente mal? Y yo entiendo en parte por qué dicen, por qué piensan que no tenemos sentimientos. Pero más allá de que parezcan, es solo un mito. Lo que pasa es que nosotros tenemos una menor cantidad de neuronas espejo que nos dificulta... El expresar, la empatía. Empatía, justamente reflejarme en vos, por así decirlo. Pero sí sentimos mucho las cosas, además las sentimos tantos que entran en crisis de tanta intensidad. Ahora, Bel, yo entro en esto que dijiste que iba a estar para hacer debate y te pregunto, porque les cuesta más sentir empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro en ese momento. Sin embargo, te pregunto el por qué conozco... Ahora, bueno, ya son casi adolescentes, pero hay muchos niños autistas que no hace falta ni siquiera decirles que te sentís mal y vienen y te dan un abrazo. Y son como que tienen otra sensibilidad que no hace falta decirles nada y se te acercan y te dan un abrazo, te agarran de la mano. ¿Qué pasa con eso? Como decís, no tienen empatía, pero a la vez pasa todo esto. Y bueno, como yo siempre digo, esto es un espectro y gracias a Ganilla ahora tenemos más información y los padres son de diferente manera. Influye mucho cómo son los padres. Claro. Bel, yo te quiero preguntar, y perdón que interrumpa esto que estabas desarrollando. Cuando vos decís romper un mito, hablabas justamente de lo que a vos te pasa, pero también de lo que le pasa a un montón de chicos que tienen autismo. La pregunta es, y puede sonar medio sonsi, que no suena a falta de respeto, pero también se puede enamorar, porque por ahí muchos dicen, no, no pueden llegar a sentir eso. Sí, sí, Agustín, dijiste otro de los principales mitos y que escuchas hoy en día. ¿Vos te enamoras? Me han preguntado mucho. Sí, sí, una persona autista se enamora. Nos enamoramos, muchos tienen hijos inclusive, parejas de años. O sea, incluso hablas de esa intensidad, ¿no? Sí, sí, justamente, es más, algunos son tan intensos que el primer día van de la manita y ya te hablan de hijos, por ejemplo. Suena muy intenso, pero sí, sentimos mucho. Bueno, perdón Maru, pero otro de los mitos que quizás también se escucha mucho es que no sociabilizan. Sí, eso es un 50 y 50, la verdad que ahí doy un poco de razón. Ok. Cuesta socializar, cuesta muchísimo y cuesta tanto muchas veces que como no me acuerdo qué personaje decía, mejor evitamos la fatiga y no lo hacemos, pero porque realmente consume mucha energía socializar. Bailu, me pregunten acá por otro tema, el tema de esas mentiras piadosas. El chico autista no puede, no sabe, no le sale mentir ni siquiera las mentiras piadosas. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? O sea, ¿se entiende lo que es una mentira piadosa o es tan tajante que no? Pueden ser las mentiras blancas también. Claro, claro. Decirle que no estoy, la típica. Bueno, eso se va aprendiendo también. Son cosas malas que se van aprendiendo. Cuando yo era niña siempre me decían, decíle que no estoy. Y yo iba a la puerta y le decía, dice mi mamá que no está. Pero bueno, fui aprendiendo y... Claro. En base a los comentarios de la mamá que no está mal, quizá, pero bueno. Claro. Es que hay un tema, siempre hay que decir la verdad, pero a la vez están estas mentiras blancas que quizás a una persona con TEA, con autismo, con algún tipo de este espectro, cuesta entender o disociar qué está bien, qué está mal. Exacto, cuesta mucho. Por eso hay que estar mucho... Hay que explicar. Para ustedes quizás son novedades, pero para nosotros no. Así que esto está bien, esto está mal. O si vas a hacerte algo mal, como mentir, hácelo bien. Hácelo bien. ¿Qué otra cuestión hay que romper como mito, Bel? Sacamos ya el tema de las mentiras, que viene en detalle a Amaru. El tema de enamorarse. El primer punto ahora no me acuerdo cuál era. Sentimientos. Sentimientos. ¿Qué más hay que entender acerca de este espectro y de las personas que lo tienen? La típica... No, no me estás mirando a los ojos, no me estás escuchando. Puede... Hay mucha gente que se ofende. Pues no lo entiendo. Claro, pero no, en realidad es que si yo estoy hablando con vos, por ejemplo, te puedo sostener la mirada un poco, pero no mucho, pero no es porque me deje de interesar lo que ustedes digan, sino porque los ojos dan demasiada información. Es una carga energética quizás. Sí, dan demasiada información. Y yo ya estoy con las cámaras, estoy con el ruido del ventilador, estoy procesando mucho y te escucho mejor si no te veo. Es así. Es una cuestión de procesar mejor la información, nada más. Bueno, hoy tuvimos una pequeña clase, como siempre, de Belén, acá en Todo se Vete. Agradecemos, Bel, por esta hermosa charla. ¿Y cómo te seguimos en Instagram o en las redes sociales? En Instagram estoy como Aguatranquila y en Facebook Belén Fernández. ¿Sos Aguatranquila? ¿Sos tranquila? ¿Te sentís? La mayoría del tiempo. Siempre. Igualmente estoy más activa en Facebook, pero en mi canal de Instagram está el enlace al Facebook. Ahí la encontramos a ella, que siempre nos saca todas las dudas sobre el espectro autista. Nos vamos con un poquito de musiquita. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.